A comienzos de 1944, Hungría era un país que mantenía estrechos lazos con la Alemania nazi. El almirante Horthy conservaba el poder, aunque siempre bajo la supervisión del Führer Adolf Hitler. Con el ejército soviético a las puertas de Budapest y el terror nazi instalado en la capital húngara, los judíos sufrían la deportación a los campos de concentración para su posterior exterminio. En este contexto, la diplomacia española se desenvolvía en un estatus de teórica neutralidad. Y entonces va el caudillo y le dice, vamos Jordana, que no sería que le temes más a tu mujer que a los moros que combatimos en Marruecos. Adela. No, no, por favor. Creo que por hoy ya he tenido suficiente. Te encuentras bien, cariño. Apenas has probado la cena y a ti el champán te encanta. No te molestes, Ángel. Cuando se llevan tantos años casados como yo, ya no se hacen preguntas. Los caminos de la mujer son inescrutables. Amigo mío. Que no te oiga, monseñor Rota. En serio, Adela, hace un par de días que me tienes preocupado. No pasa nada. ¿No? De verdad. A estas alturas ya deberías saber que las mujeres valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. No estarás. Su Alteza Serenísima, el regente del Reino de Hungría, Almirante Horthy. Queridos amigos, en primer lugar, quiero agradecer su presencia en mi casa que, como ya saben sobradamente, es también la suya. Sofí, tengo que irme. Si me cogen en pleno toque de queda, no tardarán en fusilarme. Siento todo lo que está pasando, Antal, estoy avergonzada. Calla, Sofí. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Esta pesadilla terminará muy pronto. Ya lo verás. Sí. Tengo que irme. Espera. ¿Qué? Sofí, no. ¿Estás loca? Es peligroso. Te daré otra. Quiero esta. Así te llevaré siempre conmigo. No te preocupes. Ahora márchate. Sí. Pero... El próximo martes. Sí. A la noche más tarde. Adiós. Te quiero. Y por todo ello propongo un brindis. Por la ansiada paz. Por el mejor futuro para nuestros pueblos. El plenipotenciario del Reich, su excelencia, Edmund Wiesenmayer, y el teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann. Querido almirante, me sumo a sus deseos. Por el mejor futuro para Alemania y sus fieles aliados. Por el Reich de los mil años. Me gustaría que alguien me explicara cómo se puede ser almirante en un país sin armada y sin ninguna salida al mar. No, 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 no. Y pretendía que le pagara por las cervejas. Pero que se ha creído ese viejo. Vaya, vaya. Mira por dónde nos hemos encontrado un urinario público. ¿Tenéis? ¡Aquí, Hitler! Están un poquito estirados, ¿no? Disciplina, Ferenc. Disciplina. Eso es lo que yo llamo un ejército como Dios manda. Así que usted es el embajador de España en Budapest. No, solo soy el encargado de negocios de nuestra delegación. Arriba España. Viva Franco. Mis respetos, señor Eichmann. Será un placer compartir una copa con nuestro compañero de cruzada. Tengo entendido que usted combatió a los comunistas en su país, ¿no es cierto? Me invité a cumplir con mi deber, pero gracias a Dios todo eso ha quedado atrás. Gracias a Dios y a nuestro amado Führer. Reconózcalo, amigo Sanz. Bueno, nosotros también hicimos algo. ¿No les parece? Y dígame, ¿su gobierno está haciendo algo para liberar al continente de la lacra judía? Nosotros no tenemos ningún problema con los judíos. Les expulsamos hace más de 500 años. Muy bueno. Estabas aquí, por fin te encuentro. ¿Te diviertes? Lo digo por la compañía. ¿Qué ocurre, Miguel? Por el amor de Dios, sabes que para mí tampoco es plato de buen gusto. Pero te recuerdo que Alemania es un país amigo. Perdóname, chico. Pero es que a mí estos pavos reales me salen de quicio. Me he largado en Ángel. Pronto regresaré a casa a esperar destino. Pero, ¿así, por las buenas? El escrito es muy diplomático. Pero tú y yo sabemos cuál es el auténtico motivo. Tiene gracia, ¿no? Nuestro jefe es un hombre de misa diaria. Pero eso sí, a la hora de la verdad, se lava las manos. Como Poncio Pilatos. ¿Y qué va a pasar conmigo? De momento te quedas como máximo responsable. Los rusos llegarán a esta ciudad más pronto que tarde. Y entonces... ¿Tú crees? La guerra está perdida para los alemanes. Supongo que en Madrid no tardarán en cerrar la alegación diplomática de Budapest. El Generalísimo tratará de reforzar nuestra neutralidad para congratularse con los aliados. Ángel. Confío en ti. Tú debes acabar lo que yo dejo a medias. Escucha, Miguel, ese es un tema muy delicado. A veces es mejor no meterse en camisas de once varas. Te equivocas. En ocasiones como esta, la conciencia te obliga a tomar partido. Lo sabrás cuando no puedas dormir por las noches. Te agradecería que mañana temprano me acompañaras a una cita. Antes de marcharme de Budapest, me gustaría mostrarte algo. Por supuesto, Miguel. Por supuesto. Buenos días. ¿Está todo en orden, señora Tourney? Sí, don Ángel. El señor Muviro preguntó por usted a primera hora. ¿Está en su despacho? No, él pensaba que irían juntos a la residencia infantil. Oh, Dios mío, se me había olvidado por completo. Mi mujer, ¿no se encontraba bien esta mañana? Lo siento, pero si aún quiere ir, podemos llamar al conductor. Muchas gracias, señora Tourney. No sé qué haríamos aquí sin usted. Don Ángel, el señor Farkas y yo queremos darle la enhorabuena por su ascenso. Supongo que el señor Muviro les habrá puesto al corriente de todo. Miren, yo le voy a echar tanto de menos como ustedes. Pero quiero que estén tranquilos. Las cosas aquí se van a seguir haciendo igual que hasta ahora. No le habríamos comprometido de no ser un asunto de tal magnitud y urgencia. Nosotros somos su única esperanza. ¿Y tal como se están poniendo las cosas? Los nantes no tardarán mucho en reparar en ellos y enviarlos a Polonia, igual que hicieron con sus padres. ¿Y dicen que son 500? Más o menos, y todos huérfagos. Me puse en contacto con mi gobierno en Madrid en cuanto vinieron a verme. Ustedes son un país neutral. Seguro que pueden hacer algo. No es tan fácil. Pero yo ya he solicitado a España extender un visado para poder trasladarlos a todos a Tángel. No se preocupen. Mi gobierno no les dejará en la estacada. De hecho, yo mismo estoy tramitando la salida de Hungría de algunos conciudadanos suyos. No se preocupen. Ángel. Ángel. Disculpa. Les presento a don Ángel Sambriz, que es mi más estrecho colaborador en la legación española. Señores, un verdadero placer. Le aseguro, Farkas, que en ese aspecto no tiene nada por lo que preocuparse. La legación queda en buenas manos. Bueno, yo no estoy tan seguro. Mucho me temo que don Ángel no tiene la misma determinación que usted respecto a nosotros. Los nazis han comenzado ya con las deportaciones. Y ahora más que nunca necesitamos de su protección. Yo respondo por él, Farkas. Es un haraconés serio y cabezón, pero noble como el que más de sus paisanos. Como el que más de los españoles. Sí. Los expedientes que me pidió don Ángel están... Venga, ya tendrás tiempo de leerte los periódicos. Ahora comete esto. Ay, date prisa que tienes al conductor esperando abajo. Pero Adela, cariño, ¿quieres decirme para qué tenemos servicio en casa? Díganle usted algo, doctor L, que es como hablarlo en la pared. Don Ángel tiene razón. En el estado en que se encuentra le conviene descansar. Venga, y tú también. Que a este paso tu leche se la va a tomar el bebé. Usted mismo me ha dicho que estoy como una rosa después de reconocerme. Y aquí hay muchas cosas que hacer. No me gusta, papá. Esta leche sabe muy mal. Yo prefiero la del abuelo. Adela, cariño, te vas a tomar toda esa leche y no quiero que quede ni una gota. No vayamos a enfadar a mamá. No quiero. Es que no hay galletas. Verás, hija, aquí hay muchas partes del mundo. Hay niños que no tienen nada que comer. Y tú tienes la suerte de estar en una casa donde hay algo para llevarse a la boca. ¿No es así, doctor Elec? Por supuesto. Conozco a muchos niños que darían una pierna por apurarse ese vaso. Odio esta leche, papá. ¿Por qué no podemos ir a casa de los abuelos? Las niñas buenas no odian. Y en cuanto a lo de irte a casa con los abuelos, a ver si me ayudas a convencer a tu madre, que no sé cuál de las dos es más testaruda. Que os estoy oyendo. Ya. El mío. ¿Qué ocurre, papá? Vamos, todos a refugio. Yo la llevo. Venga, venga, cariño. Vamos, rápido. Venga, venga, cariño. ¿Y eso es todo lo que saben hacer? Cuatro bombas de nada nunca podrán doblegar al pueblo húngaro. Eres un estúpido, Layos. Tú y los tuyos vais a conseguir que nos maten a todos. ¿Los míos, dices? ¿Quiénes son los míos, eh? Los míos también son los tuyos, hermanita. ¡Nosotros, los patriotas húngaros! Aquí estamos. Sí. ¿Eh? Tenga cuidado con eso, tío. Dios mío. ¿Están todos bien? Sí, solo ha afectado esta zona, por suerte. Gracias a Dios. Una bomba ha caído cerca. Nos hemos debido de librar por poco. Es extraño. Hasta ahora nunca había bombardeado el centro de la ciudad. Carrera, los cristales, en cuanto pueda. Disculpe, me gustaría hablar con usted un momento, si es posible. Por supuesto. ¿De qué se trata? Bueno. No sé cómo explicárselo. Verá, hace días que quiero hablar con usted, pero... Tranquila, señora Tourné. ¿Qué ocurre? Como supongo sabrá, yo soy judía. Francesa, pero judía. No se preocupe, señora Tourné. Los españoles no hacemos distinciones entre judíos y cristianos. No tiene por qué alarmarse. Me voy. Eso mismo me dijo el señor Muguiro. Pero como los alemanes les ayudaron a ustedes a ganar su guerra, yo he pensado que quizá... La situación empieza a ser terrible, don Ángel. Lo sé. Ya han deportado a más de 300.000 y no piensan parar. Pero que yo no apruebe esa inhumana conducta no quiere decir que pueda evitarla. No sé si sabe que tengo un hijo. Se llama Gastón. Apenas tiene 16 años. Yo al menos trabajo en una legación extranjera. Los alemanes respetan a España y a Franco. Pero mi hijo no tiene protección ninguna. Y en Francia... ya me dirá. Está bien. Tráigalo el lunes. Que trabaje con usted. Que le ayuden algo. Por lo menos aquí estará más protegido. Gracias. Tal Gottman no lo conozco. Y si no lo conozco, no vale mucho. Lo he pintado yo. Soy estudiante de Bellas Artes. Bueno, lo era hasta que el gobierno cerró la escuela. No vale nada. Señor Hoffman, vamos. He visto cómo se le iluminaban los ojos con la pintura. Escucha, Gottman. Tal vez no seas mal artista. Pero a día de hoy, tu cuadro no sirve ni para decorar un retrete. Eso no es así. Y usted lo sabe. Deme algunos pengos para llevar algo de comer a mi familia. ¿Acaso ves por aquí algún ejército de vírgenes bestales? Te doy veinte pengos. Señor Hoffman, escuche. Usted sacará veinte veces más. Es un buen cuadro. Llévate esa bicicleta. A mí no me sirve para nada. Eso es todo. Es mi última oferta. Buenos días. Buenos días, ¿en qué puedo servirles? Alles in ihrem jüdischen Schweinestal. ¿Cómo dice? Ist ekelhaft. Perdón, pero no he entendido lo que ha dicho. Deine Mutter es una hündin. ¿Se pide a mí a ir en Arche y es en Arte, Anna? Lo siento, no le entiendo. Lárgate de aquí. Viste. Ya me las arreglaré. Vete y llévate la bicicleta. Sí. Adelante. Buenos días, señor Sanz. ¿Ya se ha enterado? ¿Qué ocurre? Farcala, recuerdo que yo apenas leeré un húngaro. Los rusos avanzan más rápido de lo que pensábamos. Los alemanes se resisten, pero el empuje es demasiado fuerte. Pronto será el fin para esos cerdos. ¿Entonces pronto estarán a las puertas de la ciudad? No quiero todo traducido esta tarde. Sí, por supuesto, señor. Perdón. Gracias. ¿Pasa algo? Ha tenido una pesadilla. Le ha asustado mucho el bombardeo. A de la mañana os volvéis a España. Los bombardeos aquí son ya diarios y tenéis que cruzar Francia antes de que se convierta en otro caos. La verdad, Ángel, me parece un poco precipitado. Ya lo hemos discutido otras veces y no creo que la solución sea separarnos. De verdad, cariño, no insistas, créeme. Las dos. Las tres estarías mejor en Santander con tu familia. ¿Pero y tú? Yo os acompañaré a Santander ya. Allí recogeré a tu padre y me volveré en el mismo tren. Mi puesto es ahora aquí. ¿Lo entiendes, verdad? No, 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 no. ¡Alto! Dime, ¿qué llevas ahí, judía? Patatas. ¿Haces contrabando? No las he comprado. ¿Comprado? ¿Y con qué? ¿Prostituyéndote? Al fin y al cabo, todas las judías sois iguales. ¿Layos? ¿Layos Darcy? Soy Eva. Eva Lang, fuimos vecinos, jugábamos juntos cuando éramos críos. Eso es imposible. Yo jamás he jugado con ninguna judía. Tampoco recuerdas a Paul o sentabais juntos en la escuela. Nos casamos en abril, pero se lo llevaron a las 24 horas a un campo de trabajo. Veo que tú eres un hombre importante. ¿Podrías hacer algo por él? ¿Cómo? ¿Ayudar yo a un perro judío? Además, no tengo ni idea de lo que hablas. Una vez nos cogieron a ti y a mí robando pasteles en la confitería del señor Jeremic. Recuerdo que a mí me castigaron y a ti te azotaron de lo lindo. ¿Me estás llamando ladrón? No. Sí, me has tachado de ratero y como yo no he robado en mi vida, te devuelvo tus mugrientas patatas llenas de gusanos. ¡Vamos, andando! ¡Lárgate de una vez! ¡Judíos! ¿Qué ocurre? ¿Ha hecho un buen viaje, don Ángel? Sí, bueno, pero pudo haber sido mejor. Gracias. Por lo menos ha podido pasar unas horas en España. ¡Nadie se mueve de la fila! ¡Dejen todas las maletas en el suelo! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Júdíos! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Imbecil, lárgate ahora mismo! ¡Te meto en el próximo tren! Sí. ¿No has oído? ¡Largo! ¡No has oído! ¡Hil depenado! ¡No, vamos, no! ¡Largo! ¡Qué salutar! ¡Larga primero! ¡Suscríbete! En ocasiones como esta, la conciencia te obliga a tomar partido. Lo sabrás cuando no puedas dormir por las noches. Estudiélo, Farkas. Los sefardíes son ciudadanos españoles y como tal deben gozar de nuestra protección. Pero no dejan de ser judíos, don Ángel, y llevan fuera de España más de 400 años, así que no sé qué vamos a poder hacer por ellos. Un español es un español, Farkas, ya sea judío, cristiano, trapecista o de la aléctrica aviación. Espere, no se vaya. El gobierno del general Primo de Rivera promulgó un real decreto en 1924, mediante el cual se reconoce la nacionalidad española a todos los judíos descendientes de los expulsados por los reyes católicos en 1492. Aquí está. ¿Entonces eso significa que...? Eso significa que tenemos que localizar a todos los sefardíes que vivían en Budapest para ponerles en orden su pasaporte. Ahora mismo haré correr la voz, don Ángel. Ya está tardando, Farkas. Temo que está sobrevalorando a este humilde funcionario, señor Sanz. Además, el futuro hoy es más incierto que nunca. No se alarme, amigo mío. Solo quería presentarme, dada mi nueva responsabilidad en la legación española. Pero le veo venir, señor Sanz. Tenga en cuenta que yo he sido embajador de Hungría en diversos países y me conozco todos los trucos de la diplomacia. Me consta, y por eso estoy convencido de que más tarde o más temprano llegaremos a entendernos. Muy amable. Le diré una cosa. Admiro al pueblo español. He estado en su país más de una vez... ¿Conoce bien la historia de España? Sí. De ahí que tenga tanta admiración por su patria. Entonces, le resultará familiar el término sefardíes. A inicia? A inicia? A inicia? Gracias. ¡Vamos, hija, a bajar eso! ¡Madre! ¡Madre! Tenemos que empaquetar lo imprescindible y dejar la casa antes del mediodía. ¿Pero por qué nos echen de nuestra casa? Tranquila. Todo va a salir bien. Ya no volveremos nunca. Aquí naciste tú. Aquí murió tu padre. De momento, no nos van a deportar. Nos envían a unas casas para judíos aquí, en Budapest. ¡Dios mío! ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Por qué nadie hace nada? No todo el mundo es igual, madre. Hay algunos que se juegan la vida cada día por nosotros. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Gracias. Juan, Dios Cristo. Juan, Dios Cristo. Juan, Dios Cristo. Juan, Dios Cristo. Amén. Juan, Dios Cristo. Avíseme en cuanto nazca su hijo para tenerlo presente en mis oraciones, aunque eso ya lo hago desde ahora para que todo salga bien. Todavía queda algún tiempo para el parto, pero me tranquiliza que interceda por nosotros ante el Altísimo. No merecen menos, son una familia ejemplar. Y dígame, ¿qué tal lleva su nuevo cometido? Son unos momentos muy difíciles para asumir una carga tan importante. Soy consciente de ello, monseñor. La situación es tremendamente delicada. Mucho. Alemania tiene perdida la guerra. La implicación de los Estados Unidos es decisiva. Fíjese que están avanzando en todos los frentes. Cierto. Y aquí el problema que tenemos ahora es el de los judíos. Los soviéticos ocupan ya media Hungría y los nazis siguen empeñados con las deportaciones. Enseguida van a empezar a deportar a los de Budapest. Entonces, ¿usted también se cree esos terribles rumores sobre el destino que le esperan los campos a esos desgraciados? Me temo lo peor, don Ángel. Necesitarán a algunos miles como mano de obra, pero al resto se los llevan para matarlos. De eso estoy seguro. Créame, lo sé de buena tinta. He hablado con personas que han estado en Polonia. La barbarie humana nunca dejará de sorprendernos. ¿Lo saben en Roma? Lo saben en Roma y lo sabe todo el mundo. En todas partes están mucho más preocupados por la marcha de la guerra que por cualquier otra cosa. ¿Cree que nadie se ha parado a pensar dónde están todos los judíos que han sido deportados durante los últimos cuatro años? Aquí ya no sabemos qué idear, qué hacer para protegerlos. Algunos les hemos empleado en la anunciatura, pero no podemos hacer mucho más. No obstante, los obispos húngaros están siendo muy valientes. Llevan semanas realizando gestiones para detener las deportaciones ante el regente y el gobierno. La mayoría de los ministros húngaros son católicos. Católicos, sí, pero también fascistas como... No me ofende. Le aseguro que la mentalidad en mi país es completamente distinta. Sí, no tengo dudas acerca de la mentalidad de su gobierno, pero sabe que el movimiento se demuestra andando. Ustedes, nosotros, todos, podemos ayudar a frenar esta locura y dar un paso al frente con todas las consecuencias. Lo dicho, Gastón, ahora te pones a las órdenes de Farcás. Y recuerda siempre, confidencialidad y discreción. Ahora tu madre te enseñará todas las dependencias de la legación. Muchas gracias, señor. Gracias. Bien por aquí. Perdón, estaba traduciendo este artículo de Gebers. Te imaginé de su interés. Ya. ¿Algo más de interés en la prensa? Sí. Las nuevas normas dictadas por el Ministerio del Interior sobre el confinamiento de los judíos. Más normas. Pero si ya solo les falta prohibir el respirar. Solo podremos salir a la calle entre las 2 y las 5 de la tarde. Se nos prohíbe visitar los parques y ocupar los asientos de los transportes públicos salvo los espacios o vagones que tenemos reservados. Eso es como enterrarlos en vida. Además, no podremos hablarnos por las ventanas ni visitar a personas o familiares de otras religiones. Pero eso no es lo peor. No retira las cartillas de racionamiento. No sé qué vamos a comer. Está bien, Farcás. Pase todas las disposiciones a máquina. Voy a enviarlas a Madrid junto al documento que aclara las gestiones que están llevando a cabo los obispos con el gobierno húngaro para evitar las deportaciones. La iglesia, como ustedes dicen, siempre se arrima al árbol que más asombrada. ¿No ha oído lo que le ha dicho a Gastón? Discreción, Farcás. Discreción y prudencia. Mi gobierno es muy sensible a las iniciativas del clero. Y ese documento puede despertar más interés que 100 despachos nuestros juntos. que esté un buen negocio con la bicicleta. Señor Hoffman. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha venido a por otro de mis cuadros? Ya te dije que tus cuadros no valen mucho. No pensara que iba a darle mi mejor obra. ¿Podemos hablar en otro sitio menos concurrido? Por supuesto, señor. Las fuerzas alemanas tratan de contener el avance soviético por el este. Su ejército pelea aldea por aldea, casa por casa, ante el empuje ya imparable de las tropas de Stalin. Lo que dejera a partir de las seis horas... Nadie podrá caminar por las calles a partir de este momento... Cualquier ciudadano... Me preocupa lo que has contado antes sobre ese hombre. Tú no le conoces de nada. ¿Quién te dice que no es un espía? No es nada de eso, Sophie. No tienes por qué preocuparte. Créeme, nos une un vínculo muy especial. Tenemos un par de amigos comunes. Otra vez tú y tus enigmas. Tal vez ese hombre pueda ponerte en peligro. En peligro. Sophie, ahora mismo, cada minuto de mi vida es un regalo, ¿sabes? Ni siquiera sé si veré amanecer mañana. Y no voy a quedarme quieto esperando a que nos aniquilen esos malditos. Sophie, quieta. Sophie, tengo que irme. Sophie. Espera, espera. ¿Y tus padres? Tranquilo, aún tardarán. ¿Hay alguien en casa? Bueno, rápido. ¿Quién se ha puesto esto aquí? ¿Quién demonios se ha puesto ese jarrón ahí? ¿Pero es que todavía no has aprendido a llamar antes de entrar? Shh. Prepárame la cena. Necesito vitaminas, lo ha dicho el doctor Goebbels, hermanita. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sucede? ¿Ocurre algo, señor? Todos nosotros trabajamos para la legación española. Llévenselos. ¡Venga, andando! ¡Cometen un error! ¡Están equivocados! ¡No hemos hecho nada! ¡Quedemos nuestros papeles en regla! ¡No! ¡No pueden llevárselos! ¡Esto es un atropello! Son judíos y tenemos órdenes de llevarlos a declarar. No puede hacerlo. Este lugar es territorio español. Esto es territorio húngaro. Y ninguna bastarda francesa va a decirnos lo que tenemos que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero cómo es posible? No han podido llevárselos así, por las buenas. Si entran sin permiso en la legación española es como si invadieran España. Estábamos en la calle. Entonces fue cuando se los llevaron. ¿Y a ustedes no los abordaron? No deben saber que somos judíos, como tenemos pasaporte francés. ¿Qué vamos a hacer, don Ángel? Hay que mandar un telegrama urgente al Ministerio de Asuntos Exteriores español para que me autorice a negociar su liberación. ¡Hay Hitler! Anticípeme la información. No tengo tiempo para lecturas. Con su permiso, señor, le diré que las cosas marchan según las órdenes establecidas. En menos de un mes, más de 437.000 judíos han sido ejecutados in situ o deportados en los campos de Auschwitz, Birkenau, Madhausen, Bergen-Belsen, Sobibor o Dachau. Excelente, teniente. Excelente. Ya queda menos para erradicar por completo el problema. Además, todos los judíos de la ciudad ya ocupan sus nuevos hogares en las casas estrelladas. El ayuntamiento y el gobierno húngaro colaboran sin fisuras con las órdenes del Reich. El ayuntamiento y el gobierno de la ciudad ya ocupan sus nuevos hogares. El ayuntamiento y el gobierno de la ciudad ya ocupan sus nuevos hogares. ¡Stéhenbleiben! ¡Sie haben de ausgangssperre mis acte! ¡Ya qué cabrón! Pau! ¡Es como un hombre luis! ¡Muera! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! Les aseguro que estoy haciendo todo lo posible para que se solucione el asunto de los niños con destino a Tánger. Como miembros del comité judío estamos al tanto de su labor, señor Sanz. Pero si no actuamos rápido, es posible que esos 500 niños no puedan salir nunca del país. Lo sé y quiero que sepa que me preocupa muchísimo. Pero el traslado ahora supondría que pasaran por Alemania o por algún país ocupado. Y eso complica las cosas en exceso. Eso sería como llevarlos directamente al matadero. ¿No hay otra solución? Nuestra majada en Berlín está realizando las gestiones oportunas para que se pueda llevar a cabo el viaje. Queríamos darles las gracias por todo lo que están haciendo por ellos. Pero tiene que entendernos. Tememos enormemente por su situación. Le prometo que haré todo lo que esté en mi mano y mi gobierno también. No lo duden. Señores. Acaba de llegar. Es urgente. ¡Sí! Buenas noticias. El propio ministro me autoriza a negociar la liberación de Farcás y los demás. Buenas noticias. Vengo a ver a su secretario. Tengo una cita con él. Excelente. Gracias. Y dígame, amigo Sam, ¿son judíos sus empleados que han sido arrestados? No lo sé. Nunca se lo hemos preguntado. ¿Contratan ustedes a personas sin saber su...? Por supuesto. Lo importante es que hagan bien su trabajo y sean honrados. Y todos ellos cumplen estos requisitos. ¿Y quién los ha detenido? ¿La Gestapo? No. La policía húngara. Si hubiese sido la Gestapo, seguramente ya estarían libres. Usted conoce la buena relación que tiene mi gobierno con el Reich. Si fuera necesario, acudiríamos a ellos. Pero España reconoce la soberanía de Hungría. Y por eso he venido a verle de forma... extraoficial. Veremos qué se puede hacer. Lo importante es que no los hayan metido ya en los trenes. Le pido paciencia. Está bien, señor subsecretario. Pero no me pida mucha. Recuerde que el tiempo corre en contra de mis empleados. Le admiro, amigo Sanz. Es usted un ejemplo de la tenacidad española. Muchas gracias. Y ya sabe, el tiempo corre. Confío en su diligencia. Pero espero no tener que acudir a mis amigos del cuartel general alemán. Buenos días, señor embajador. Espero no molestarle. La señora Aturne me ha dicho que podía esperarle aquí. ¿Cuánto tiempo, amigo Perlaska? La hacía de regreso a Italia después de abandonar a sus amigos españoles. No, eso nunca, señor embajador. Nunca. Yo la España la llevo en el mio cuore. ¿Y cómo está nuestro caudillo? Por cierto, cuando le vea, le dice que un italiano admirador suyo, es combatiente de la guerra, le exclama... ¡FORZA! No es que cene cada noche con él, pero cuando la vea, se lo diré. Y no exagere, solo soy el encargado de negocios de la delegación. Y dígame, amigo Giorgio, ¿cómo le va la vida con lo que está pasando? Vengo a pedirle ayuda. Necesito un pasaporte. He tenido que salir huyendo de mi casa. La portera es una confidente nazi. Y la embajada italiana, un completo caos. ¿Un pasaporte? Eso no es tan sencillo en estos momentos. ¿En qué lío anda metido, Giorgio? Compro carne para Italia. Y los alemanes quieren mis trenes de ganado para transportar otro tipo de cargamento. ¿Capis? Vaya a hacerse un par de fotos. Pague lo que sea porque se las den hoy mismo. Y cuando las tenga, vuelvo aquí con ellas. Veo que venía preparado, amigo Giorgio. Y, don Ángel, si no es mucho pedir, me gustaría llamarme desde ahora Jorge. A pasaporte español, nombre español. Jorge Perlaska. ¿A qué suena bien? Suena muy bien, amigo Jorge. ¿Quiere un cigarrillo? Un testigo. ¿Los este? Estos pastelillos son deliciosos. No, gracias. Prefiero los cigarrillos. Señores, comprensión. ¿Cómo? ¿Alguna novedad? Estamos tratando de localizarlos a todos. Ya le dije que tuviera paciencia. Tiene un buen champán. No, gracias. Muy bueno. Es lo mejor. Paciencia. Aunque... Espere. Número 25.437. Número 25.437. Número 25.437. Repito. Número 25.437. Preséntese inmediatamente. 25.437. Soy yo al que llaman. Soy yo al que llaman. ¿Y van a deportarme? Es que no me han oído. Es que no me han oído en un hilo de a uno. Vamos, fuera. No lo pregunten. Siéntate ahí, Torra. Qué bien hecho. Tú, levanta y sígueme. Que te levantes. Deja de quejarte. ¿A qué esperas? Quítala de mi vista. Largo de aquí, perra judía. Aún así, creo que he sido el que tuvo más suerte de todos. Me tomaron nota del nombre al entrar y me dieron un número. Eso fue todo. ¿Y qué hacían allí durante todo el día? Nada. Imagínese. Desesperarnos y temer lo peor. En dos días sacaron a varios grupos. No sé si para liberarlos o para ejecutarlos. ¿Y a usted, señor Berkey? ¿Cómo le ha ido? Me dejaron libre por la noche en una granja de las afueras. Estaba desorientado. Encontré un cobertiz abandonado y en cuanto amaneció, me desperté y me puse en marcha. Queremos darle las gracias a usted y a su gobierno, don Ángel, por las gestiones realizadas ante las autoridades húngaras para poder llevar a cabo nuestra liberación. Estoy muy contento de que volvamos a estar otra vez juntos. Solo falta que pronto liberen al doctor Edleck. Perdón. ¿Sí? Señor Sanz. Monseñor Rota. Transmítales a todos ellos mi alegría por su liberación. Pero escuche, yo le llamaba por otra cosa. Hay nuevas noticias. Al parecer, han atentado contra la vida del Führer. ¿Un atentado? Sí, una bomba. Pero todavía no se ha confirmado su muerte. Toma, Sophie. Que pase un buen día. Gracias. Adiós. No te has enterado. Hitler ha muerto. Igual que esa gallina. Los alemanes firmarán un armisticio y todo habrá acabado. ¿Qué pasa? Preguntaba a la señorita por la dirección de un zapatero que vive por aquí. Vengo del campo y me han dicho que él puede darme trabajo. Debe referirse al señor Bosick. ¿Bosick? Sí, a su taller. ¿El señor Bosick? Sí. No le conozco. Ah, sí. Vive unas calles más arriba. Pero que yo sepa, no tiene ningún taller de zapatería. Vaya. Supongo que en estos tiempos cada uno se apaña como puede. Enseguida vuelvo, padre. Voy a indicarle la dirección. Adiós. Y gracias. ¡Alto! ¿Quién eres tú y qué haces con mi hermana? Me estaba preguntando por un taller de zapatería. Estoy buscando trabajo. Acabo de venir del campo. Yo a ti te conozco. Tú eres judío. Te equivocas, Layo. Solo es un pobre hombre en busca de empleo. ¡Quietos! ¡Andad, por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Huye! ¡Rápido! 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 Layos, ¿estás bien? El cuartel general alemán acaba de confirmar el atentado contra Adolf Hitler. Al parecer, una bomba de efecto retardado estalló a pocos metros de donde se encontraba el canciller, que según las mismas fuentes, ha salido milagrosamente ileso del atentado. Asimismo, varios militares alemanes, encabezados por el coronel Stathenberg, se hayan detenidos a la espera de ser sometidos a un consejo de guerra sumadísimo en las próximas horas. ¿A dónde vas? Ven aquí, no salgas a la calle. ¡Madre, déjeme, por favor! ¡No salgas a la calle, por Dios! ¡Es que no ves que te van a matar! ¡Déjeme, déjeme, déjeme! Y resulta intolerable que cuando esta maldita guerra está llegando a su fin, los alemanes y sus colaboradores sigan empeñados en masacrar a esa pobre gente. Es comprensible el ímpetu del joven Wallenberg, pero creo que todos estarán de acuerdo en que Hungría es un país soberano y, por tanto, la diplomacia siempre ha demostrarse atinada y prudente en estos casos. El regente vive encerrado en su palacio. Medio país está invadido por los bolcheviques y el resto, ocupado por los nazis. Yo creo que somos países aliados y nosotros los neutrales, quienes deberíamos tomar iniciativas para acabar con este horror. Cuando los bolcheviques entren en Budapest, no encontrarán a ningún judío. Eso seguro. Estuve hablando con Eichmann y tiene a mucha gente dedicada a agilizar las deportaciones de los judíos de Budapest. Eichmann es un fanático, un loco. Y no parará hasta exterminarlos a todos. Aún así, le dije que el gobierno sueco está trabajando para salvar al mayor número de personas posible, porque en nuestro país no distinguimos a nadie por su raza o por su religión. Los españoles también están haciendo muchas gestiones en varios países para la liberación de personas inocentes. Tengo entendido que existe una rama de judíos españoles conocidos como... Sefardíes. Judíos sefardíes. Hablan nuestra lengua y mantienen gran parte de la cultura española. Además, sienten un gran amor por España. ¿Y cuál es el amor de España hacia ellos? Ahora que los nazis los están masacrando, ¿ustedes los defienden? Por supuesto que sí. En países como Grecia, Bulgaria, Francia y la propia Alemania. Muchos se han salvado de ir a los campos de concentración gracias a su condición de españoles. Me temo que haya pocos sefardíes en Hungría. Cierto, pero eso no nos va a detener. Como un día me dijo Monseñor Rota, el movimiento se demuestra andando. España es un país de gran generosidad. De los pocos que quedan dispuestos a hacer estas cosas. ¿Franco trabajando contra Hitler? Perdóneme, señor Sanz, pero no me lo creo. Aunque tal vez llegue a reconocer que usted pueda ser una gota de agua en el desierto. Le aseguro que informa mi gobierno de todas las gestiones que se llevan a cabo en la alegación española. Nosotros ya estamos emitiendo cartas de protección. ¿Cartas de protección? Salvo conductos. Les propongo que aguardemos unos días para reflexionar y... En cuanto se clarifique un poco la situación, les convocaré a una reunión en la que podremos afrontar las medidas que debamos tomar. ¡Oiga! ¿Hay alguien? ¿Oiga? ¿Hay alguien? ¡Luz, Luz, Luz, Luz! ¡Que todo el mundo baja del camión! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Schnel! ¡Todo el mundo en fila! ¡Vaya, abstelen! ¡Runto a la pared! ¡In die rae! ¡Veo, proveo! ¡Veo, proveo! ¡Veo, proveo! ¡Veo, proveo! ¡Rápido, bajad! ¡Venga, venga! ¡Vamos, baja! ¡Venga, tú, tío! ¡Bajad contra la pared! ¡In die rae! ¡Luz, in die rae! ¡Vamos, todos contra la pared! ¡Tú, quieto! ¡Con falta! ¡Rápido, rápido! ¡Schnel! ¡Vamos, vamos! ¡In die rae! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Schnel, schnel! ¡Ah, keine dumheit! ¿Verdad? ¡Perdone! Soy de la delegación española. Estamos buscando una valija diplomática que no llega. ¡Sefard! ¡Sefardí! ¿Hay alguien, Sefardí? ¿Hay alguien que tenga algo que ver con España? ¡Nadie! Don Ángel, hay un señor que quiere verle. Parece nervioso. Me asegura que es urgente. ¿No ha dicho quién es? No, señor. Dice que se lo explicará a usted. Está bien, hágale pasar. Buenas noches. Perdone mi atrevimiento. Sé que es muy tarde. Me llamo Albert Hoffman. Y he venido a agradecerle sus gestiones para la protección de los niños judíos y de los judíos sefardíes. ¿Le busca la policía? Y también los nazis. Aunque en realidad son la misma cosa. Tranquilo, viene conmigo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren de mí? Ha sido una agradable sorpresa para nosotros que España, a pesar de tener una deuda de guerra con Hitler, no solo no haya colaborado al exterminio de los judíos, sino que además les está ayudando a sobrevivir. ¿Ha oído hablar del campo de Sobibor en Polonia? Vagamente. Conocemos la existencia de campos de concentración, pero poco más. Sobibor es un campo de exterminio. Uno de los muchos que Hitler ha implantado en Europa. El año pasado hubo una fuga masiva de judíos y yo fui uno de ellos. Más de 300 logramos escapar. Comprendo por lo que ha pasado y el sufrimiento de su pueblo, pero el hecho de que haya venido de aquí es... Hace cuatro meses había 800.000 judíos en Hungría. Hoy tan solo quedamos 200.000 en Budapest. De seguir así para Navidad, habremos desaparecido todos. Usted tiene constancia de que lo que está diciendo es cierto. Es demasiado brutal. Lo he visto con mis propios ojos. Las cámaras de gas son reales y funcionan a pleno rendimiento cada día. Su amigo Eichmann sabe lo que se hace. Eichmann no es mi amigo. Mi gobierno y el suyo sí, pero cada vez menos. No he venido aquí a reprocharle nada. Le repito que estamos muy agradecidos por salvar a parte de nuestro pueblo. Solo he hecho lo que haría cualquier buen cristiano. Aquí tiene un informe completo sobre lo que está ocurriendo en los campos de exterminio. Le quedaríamos tremendamente agradecidos si usted pudiera enviárselo a su gobierno. Es hora de que el mundo... Deje de mirar ya hacia otra parte. Todas las semanas se envía un informe sobre la situación de los judíos en Budapest. Parece desesperado, pero quizás se está extralimitando. Exceso de celo, diría yo. De momento siga dándole largas. Y recuérdele al secretario de la alegación que la diplomacia es el arte de contentar a todos. Según sus informes, el país es un caos. Los alemanes han invadido Hungría por las malas y las horas del regente parecen contadas. Como usted sabe, acabo de llegar al ministerio. Así que póngame al día, por favor. El regente Horthy destituyó a su primer ministro. Porque este se negaba a detener las deportaciones de judíos. Y claro, el Führer se lo tomó a mal. Total para los que le quedan al convento. Como era de esperar, nos estamos encontrando con muchas dificultades. Los alemanes siguen sin contestar, así que por el momento va a ser inviable el traslado de los niños a Tángel. Y su gobierno no tiene nada que decir. Hoy mismo vamos a emitir unas cartas de protección colectiva para mantenerlos documentados. Me temo que con eso no bastará. También nos ocuparemos de que estén bien alimentados y que no les falte la asistencia médica. Créanme, la delegación española está haciendo todo lo que puede. No los vamos a dejar solos, se lo aseguro. ¿Y qué quieren que haga yo? En Madrid no dicen nada. Les mando informes, documentos y siguen sin dar mis instrucciones precisas. Además, el nuevo ministro acaba de subir al cargo. Mejor eso que una negativa. A veces el silencio administrativo tiene su lado positivo. Que no les falte de nada a esos niños, que Gastón se ocupe de todo, que les traiga algo para jugar. ¿Podemos conseguir juguetes? Lo intentaremos, pero no sé cómo vamos a pagar todo esto. Las cuentas de la delegación están casi vacías. Yo mismo correré con todos los gastos con mi cuenta personal. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No puede ir? ¡Liega a ti, Țsts! ¡No! ¡Todos a un lado! ¡¿Todo a un lado?! ¿Qué quiere? ¡No nos escucha! ¡No nos escucha! ¡No nos escucha! ¡No nos escucha! ¡No! ¡No nos escucha! ¡No nos escucha! ¡No! ¡No nos escucha! ¡Quítame aquí! ¡Zorra! ¡Qué hiperibu! ¡No te batiste! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vosotros también! Si no queréis problemas, basta con que nos digáis dónde está el dinero y dónde escondéis las armas. Sabes que no tenemos nada. Nos lo habéis quitado todo. ¿Y cómo compráis esto? ¡Eh, dime! ¡Dime! Quizá otro día no tengáis tanta suerte. ¡Vámonos! Después de recorrer mis despachos, esta mañana me ha recibido el ministro de Negocios Exteriores. ¿Y ha estado receptivo? Sí. Pero hemos llegado a un acuerdo absurdo. Solo nos permite extender 100 pasaportes para safardíes. Sobran. No hay tantos. Eso no lo sabemos. Puede que nos encontremos con muchos más de los que esperamos. Podríamos emitir pasaportes familiares. El ministro no lo precisó y nosotros podemos interpretar el acuerdo según nos conviene. Ya han venido algunos. Cuatro o cinco. Hemos actualizado sus pasaportes. ¿Les ha dicho que avisen a sus conocidos? Bueno, es que si se corre la voz... Mejor será emitir un par de pasaportes indebidos que abandonarlos a su suerte. Además, por fin han contestado desde Madrid. Los safardíes que lo deseen pueden viajar por España, corriendo ellos con sus gastos y siempre en tránsito. Los informes de Budapest son devastadores. Los rusos están a tan solo 30 kilómetros de la ciudad. No quisiera estar en la piel del regente Horty. Aún no me explico cómo él y su familia siguen vivos todavía después de todo. Según las últimas noticias, está confirmado. Intentó negociar por su cuenta la rendición a los comunistas. Con Tito por una parte y con los rusos por otra. Creo que sorprendieron al propio hijo del regente con las manos en la masa. Acudió a entrevistarse con los rojos y se topó de frente con un comando capitaneado por el gran Scorseni, el libertador de Mussolini en su prisión del gran Sasso. Y dígame, ¿a quién cree usted que el FIR va a poner al mando de la nación? En octubre de 1944, Ferenc Salasi, líder del partido nazi húngaro de la Cruz Flechada, asume los cargos de primer ministro y jefe del estado húngaro. Su Alteza, el regente, ha violado la constitución y el honor de la patria húngara. Ante esta situación, el movimiento Cruz Flechado, siempre vigilante en la defensa de la patria, ha tomado la decisión extrema de asumir el poder. Ahora sí que estamos precisos. Que Dios nos coja, confesanos. Farcas, apague el arroyo. Hay que ponerse a trabajar de inmediato, hacer salvoconductos como si fueran churros. Como saben, el anterior gobierno nos concedió 100 pasaportes para Safardíes. A partir de ahora, además del número, le pondremos una letra. Empezaremos con la letra A, luego la B y después la C. Así hasta que acabemos el alfabeto. Perfecto. Así, si agotamos las 28 letras, podremos emitir por lo menos 2.800 pasaportes. Ah, otra cosa. Hasta ahora solo estamos dando pasaportes a Ciudadanos Safardíes. A partir de ahora vamos a ampliar el campo de actuación. Eso sería fantástico. Pero no sé si... Vamos a ver qué pasa. Un momento. Perdón, don Ángel. Este joven dice llamarse Javier Barrueta y ser español. Viene pidiendo ayuda. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días. Soy vasco y pertenezco a un batallón ya desmovilizado de la división azul. Llevo varios días en Budapest y no sé qué hacer porque esta situación es un caos y yo me encuentro en tierra de nadie. Comprendo. Si lo cogen los alemanes, lo acusarán de desertor. Y si lo encuentran los rusos, lo acusarán por nazi. Entiéndame. Es una forma de hablar. Aunque usted no sea nazi, ha peleado con el ejército alemán. Ya. Y como me he quedado descolgado de mi batallón, si regreso a España pueden considerarme como un prófugo. Bueno, ahora está la delegación de su país. Más adelante arreglaremos su situación. Extenderemos un salvoconducto para que pueda andar por las calles. Tenga mucho cuidado y no se meta en líos. Si tiene problemas con la policía, avísenos. Muchas gracias. Quizá podría ayudarnos. ¡Ay, Dios mío! Y ahora nos mandan a un gueto. Lo importante es que continuemos juntos. El meollo del Adam es una tela de cebolla. Tía, repita eso. Repita la frase que acaba de decir. El meollo del Adam es una tela de cebolla. El cerebro de un hombre es una tela de cebolla. Tu abuela lo decía continuamente. Le gustaba hablar en la lengua de nuestros antepasados sefardíes. Espere, madre. Los sefardíes eran españoles, ¿verdad? Así es. Mis padres siempre quisieron llevarnos a visitar aquella tierra, pero no encontraron la ocasión. Sin duda debe usted haberse vuelto loco. Doscientos pasaportes. Desvaría, amigo Sá. El límite de cien pasaportes es insuficiente. Necesitamos bastantes más. Claro. Lo primero que tienen que hacer en España es reconocer al nuevo gobierno al que me honro también de pertenecer. Está bien. Si me autoriza a emitir doscientos pasaportes, hablaré con Madrid para que exprese su reconocimiento a los nuevos mandatarios. Además, seguimos sin saber nada del médico de nuestra delegación y eso es intolerable. Exijo su vuelta ya. . Nos sentimos obligados a elevar una enérgica protesta contra tal proceder. Es absolutamente inadmisible que los hombres sean perseguidos y puestos ante la muerte por el simple hecho de su origen racial. El texto es duro, pero creo que ya no podemos andarnos con baños calientes. Yo lo encuentro excesivo. Convendría suavizarlo un poco. Además, debería suprimirse la amenaza de nuestros gobiernos respecto a revisar su actitud con Hungría. De ninguna manera. Los judíos ya han recibido la orden de trasladarse al gueto y todos sabemos cuál será el próximo paso. Eso es intolerable. Mi país no va a permitirlo de ningún modo. En nuestros países no tienen ni idea de lo que estamos haciendo aquí, por mucho que intentemos abrirles los ojos. Pues yo he leído en la prensa que España está a punto de reconocer al nuevo gobierno nazi de Salasí. Eso no es cierto. Lo único que estamos haciendo es negociar para conseguir el mayor número de pasaportes posible. En la situación actual hay algunas puertas a las que no se puede llamar. Señores, por favor, siéntense. Es imprescindible que mantengamos la unidad. Si acudimos juntos al gobierno húngaro, tendremos mucha más fuerza que si nos mostramos divididos. Si les parece, concertaré una cita con el ministro de negocios extranjeros para entregarle nuestra nota de condena conjunta. Ahí es donde debemos poner toda la carne en el asador y no en rencillas estériles. Gracias por quedarse, don Ángel. Usted es una de las pocas personas en que puedo confiar. ¿Se puede saber a dónde vamos, monseñor? La historia se repite, don Ángel. He aquí las catacumbas del siglo XX. Me muero por conocer a la niña. Daría lo que fuera por estar ahora con vosotras. Y Adelita, ¿qué tal está? Bueno, ya sabes cómo es. Tiene un poco de pelusilla, pero está bien. Deseando verte. Dar un beso muy fuerte de su papá y... Dile que no pasa ni un minuto de mi vida sin que piense en ella. Sin que piense en ti. Escúchame, amor, tienes que salir de allí. Tienes que abandonar ese infierno. Adela, ahora no puedo. Pero te prometo que pronto volveremos a estar juntos. En España todo el mundo dice que la guerra acabará pronto. Pero yo temo que te pueda pasar algo. ¿Tú no tienes miedo? Pues claro que tengo miedo, Adela. Pues claro. Pero sabes que después de un largo sacrificio viene una recompensa. Mi recompensa sois vosotras. Las tres. Sé lo que estás haciendo, Ángel. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Yo ya he tomado la mía, Adela. No entiendo. Ángel, creo que va a cortarse. Adela. Adela. Ángel. Oiga. Oiga. Ángel. ¿Estás ahí? Adela. Ángel. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Venga. ¡Ven, andando! Déjeme pasar, por favor. ¡Don Ángel! ¡Don Ángel! ¿Qué ocurre, Gastón? Los cruzflechados quieren llevarse a un rabino. ¿En la legación? No, señor de la cola. Estaba en la fila. Con precisión, no lo sé. Es posible que lo hayan cogido antes de que se incorporase. Vamos. ¿Queréis ver cómo arde? ¿Qué ha ocurrido? Pasaron unos oficiales de las SS en moto. Seguro que han sido ellos los que han llamado a estos miserables. ¡Basta! Están cometiendo un acto hostil contra el país amigo. Todas las personas que se encuentran en el recinto de la legación gozan de la protección de España. Es judío y nos ha insultado. Y yo le repito que es un ciudadano bajo protección española. Lo que haga fuera de la legación no es de mi incumbencia, sino de los tribunales de justicia. Pero ahora le exijo que lo suelten y me lo entreguen. De lo contrario, me veré obligado a poner una queja diplomática ante su ministro de negocios exteriores. Y nuestro caudillo, el generalísimo. Suéltelo de inmediato. Y me comprometo a que por mi parte, este incidente... quede un simple malentendido. Está bien. España está con nuestro movimiento. Franco también es nuestro caudillo. ¡Perseverancia! ¡Viva Salasí! ¡Perseverancia! ¡Viva Salasí! Deje que le ayude. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien. Dígame eso. Rebeca, ¿sabes? ¿Y el tuyo? Chila. Aquí lo tienen. Y si tienen algún problema, no duden en avisarnos. Gracias. Luka. En Budapest. ¿Y tú? También en Budapest. Disculpe, señora. Ayer me extendieron aquí este documento. Sí, la recuerdo. Su familia es sefardí de pleno derecho. ¿Algún problema? Verá. No quisiera abusar de su amabilidad. Pero me preguntaba si podrían incluir en el documento a mi marido. Claro. Sería lo lógico. ¿Por qué no lo dijo antes? Está en un campo de trabajo. Comprendo. ¿Tiene una fotografía? Sí. Aquí traigo una. El problema es que como está en un campo de trabajo, usted cree que... Espera un momento. Señor Farcás, ella necesita un pasaporte para su mamá. Mejor uno familiar. Podemos hacerle un salvoconducto conjuntamente con el suyo, familiar. Aparte, extenderemos un certificado reclamando que sea eximido de los trabajos forzados. ¿Y podrían tener una carta así, mis padres, mi hermano y mi tía? Mira, tienen miedo de salir a la calle y venir hasta aquí. Por supuesto. Tráigame las fotos cuanto antes. Haremos salvoconductos para todos. Muchísimas gracias. ¿Sabe quién estuvo cenando en mi casa ayer por la noche? El mismísimo Adolf Eichmann. Perdóneme, señor Wallenberg, pero yo lo hacía más en el otro bando. Y lo estoy, amigo Sam, pero conseguiremos más entendiéndonos con él. Aunque nos repela a ambos. Yo hace tiempo que dejé de pisar ese jardín. Como usted habrá comprobado, es una pérdida de tiempo. Le comprendo. Está claro que es muy difícil luchar contra la sin razón. Ahora expedimos cartas de protección que están muy bien, pero muy pronto no servirán para nada, se lo aseguro. ¿Y qué haremos, eh? ¿Cuál va a ser el paso siguiente? ¿Querrán darlo entonces nuestros gobiernos? Tendremos que estar preparados para ese momento. Lo más importante es que ninguno de nosotros deje de apoyar a esa gente. Prefiero emitir menos salvoconductos y después defenderlos con energía. Tenemos que actuar ya. Eichmann tiene previsto liquidar el asunto en tres o cuatro semanas. Apenas hay tiempo. ¿Cuántos llevamos? Hoy entre 700 y 800, eso sin contar los niños de la residencia infantil. Por cierto, sefardíes ninguno. Yo creo que no hay más. No importa. Si no son sefardíes, digamos que son sus familiares. ¿Algún problema más? ¿Problemas? Todos. Por ejemplo, una de las máquinas de escribir no funciona. El señor Farcas quería ir a su casa por la suya. Me le di no. No se lo he permitido. Está bien. Que manden un conductor. Además hay que buscar cintas que no se encuentran en ninguna parte. Y papel carbón para las copias, que tampoco hay. Hablo con Pralaska. Que busquen el mercado negro de Estraperlo. Cueste lo que cueste. Sanz Briz es un chico muy valioso. No lo pierda de vista. Está trabajando mucho. Y bien. Aunque creo que en sus informes se preocupa demasiado por cuestiones externas. Lo importante es que en breve el nuevo gobierno húngaro va a trasladarse a la ciudad de Sopron. Cerca de la frontera con Austria están empeñados en que nuestra legación se instale allí también. El traslado de nuestra legación es del todo inviable. Sería una forma de reconocer oficialmente al nuevo gobierno. Y eso no nos conviene. Creo que mantener allí nuestra legación diplomática ya no tiene ningún sentido. ¡Hoffman! 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 la Gestapo o con los cruz flechados, vengan que les ayudaremos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos llevamos emitidos? 45 sefardíes, 239 pasaportes provisionales y unas 1.650 cartas de protección. Está bien, reúnalos a todos. Tengo que decirles algo. El gobierno húngaro ha decidido que todos los judíos que todavía no han sido deportados serán trasladados a un gueto que ya tienen preparado. Los que tengan documentación de un país neutral tendrán que abandonar el país antes de fin de año. Después, ningún documento se respetará. Los que no hayan iniciado el viaje pasarán al régimen general. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Las calles están llenas de muertos. La gente está aterrorizada. La buena noticia es que ha dejado a las legaciones la protección de esas personas mientras estén en territorio húngaro. ¿Y cómo será esa protección? Las legaciones están autorizadas para alojarlos en casas especiales. Solo podrán salir a la calle entre 8 y 9 de la mañana. Y, por supuesto, alrededor de las casas protegidas. Esta legación tiene que relojar a 1.500 personas en el plazo de cuatro días. Tenemos que buscarles un techo. ¿Qué hacemos? Díganos que nos ponemos enseguida a trabajar. Sí. Tendríamos que realojar también a los niños de la residencia. Allí no los podemos proteger. Está bien. Mañana empezaremos a buscar casas. Cuanto más grandes, mejor. Y a ser posible unas cerca de otras. Ellos tendrán que empezar a convivir como realmente puedan. Después montaremos una logística para llevarle alimentos y artículos de primera necesidad. ¿Está claro? Pues todo el mundo a trabajar. Está bien, págale. Muy bien. Pues aquí está todo. Toma, aquí tienes la tela que pediste. ¡A la derecha! Muy bien. Aquí está la otra casa. No nos queda. Ah, sí. Calentita. Bien. Toma. ¿A qué hora está mejor? Está para fin, gracias. Cuando los niños vieron que se habían quedado solos en el bosque, se asustaron mucho. Pero Pulgar citó que... ¿Cuál es de paz, va? Para calentito. Tome, señora. Muy bien, chicos. Venga. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo? No tan deprisa. Espere. Muchas gracias, señor. Le regalo mi asiento. Don Alfredo. Don Ángel. El doctor Eilek. El doctor Eilek. ¿Cómo puede que todos los vagones estén presionados? Buenas tardes. Heil Hitler. Heil. Soy el encargado de negocios de la delegación española. Ha habido un error. Señor, los húngaros han detenido a una persona que goza de protección diplomática española y que en los próximos días se emigrará a España. Ha sido una suerte encontrar una autoridad alemana, ya que ustedes los alemanes conocen mejor que los húngaros las leyes internacionales y, por supuesto, el afecto que le procesa su Führer a nuestro caudillo, el generalísimo Franco. Por supuesto. ¿Cómo se llama ese ciudadano español? ¿Tiene usted los papeles? Debe tenerlos él, pero si no, yo respondo. Se llama Yuri Eilek. Y es médico. Sí, está aquí. Pero está embarcado y esos vagones ya están retintados. Lo comprendo. Pero quizá no tendríamos que abrir todos los vagones. Podríamos vocear su nombre y en cuanto apareciera lo bajaríamos en un instante. Saquen a ese hombre de los vagones. Gracias. Muchas gracias. ¡Eilek! ¡Doctor Eilek! ¡Juri! ¡Juri Eilek! ¡Juri Eilek! ¡Eilek! ¡Doctor Eilek! ¡Eilek! ¡Juri Eilek! ¡Doctor Eilek! ¡Es a mí a quien llama! ¡Déjenme pasar! ¡Doctor Eilek! ¡Juri Eilek! Sí, estoy aquí. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Déjenme pasar, por favor! ¡Soy yo! ¡Juri Eilek! ¡Doctor Eilek! ¡Don Ángel! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Don Ángel! ¡Don Ángel! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Doctor Eilek! ¡Don Ángel, estoy aquí! ¡Por favor, estoy aquí! ¡Doctor Eilek! ¡Don Ángel! ¡Don Ángel! ¡Eilek! ¡Es de aquí! ¡Venga, está malo aquí! ¡Abre esta puerta y mira el golpe! ¡Abre la puerta! Vamos a ver dónde le puedo acomodar. Un momento. Perdón. Doctor, venga. ¿Se encuentra bien? Sí. Ahora mismo le traigo unas mantas y algo de comer. Gracias. El león, rey de los animales, se aderezó a sus sujetos. Hermanos y hermanas. Una gran depunición mosabaso de los cielos. Antes que todos seamos víctimas, debemos topar los pecadores de entre vosotros. No lo sé. ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? No. No, no. No. No, 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 no. No te detengas. ¡En marcha! Muchachos, sigue tu camino. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Colóquense tras ese grupo! ¡Vayan dejando todo lo de valor encima de la mesa! ¡Rápido, rápido! Me parece que ha habido un error. Mi familia y yo tenemos documentación española. Mi marido está a punto de salir de un campo de trabajo y... Lo trae aquí. Vamos, Eva, déjalo. Que vengas te digo. ¡Viva Salasín! ¡Muerte a Stalin! ¡Muerte a los judíos rusos! ¡Perseverancia! ¡Mendría! ¡Viva Salasín! ¡Muerte a Stalin! ¡Viva Salasín! ¡Muerte a los judíos rusos! ¡Viva Salasín! ¡Muerte a Stalin! Aquí tienes. Es poco, pero... Cada vez lo tengo más difícil para conseguir comida. Es mucho, Sophie. Esto para nosotros es un manjar. Aunque ya resulta demasiado peligroso. Si pudiera hacer algo más. Cuídate. ¡Muerte a los judíos! ¡Andal! 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 Perro judío, se te acabaron las ganas de perseguir a mi hermana. ¡Andal! ¡Andal! Amor mío. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cobardes hijos de perros! ¡No sois todos unos malditos asesinos! Tranquilo, es mi hermana. Ella no es judía, es mi hermana. No sé de dónde ha podido sacar eso. 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 inmediata. Y yo le recuerdo que su queridísimo país no ha dado ni una sola muestra de reconocimiento al nuevo gobierno de Salasí, a pesar de que usted me lo ha prometido en varias ocasiones. Le aseguro que ahora mismo en Madrid están redactando ese documento, pero me piden una prueba de amistad del pueblo húngaro, por ejemplo, que libera a esas personas secuestradas ilegalmente. Todas esas personas que pretende usted que liberemos se encuentran retenidas en la ciudad esperando a que llegue su turno de transporte. Acelere usted el reconocimiento oficial de nuestro gobierno por parte de su país y nosotros haremos lo posible por retrasar un par de días su marcha. Es voluntad del gobierno español mantener las relaciones de amistad con el pueblo húngaro. Nadie se moverá de ese sitio hasta nueva orden. Guarden las pilas y obedezcan inmediatamente cualquier indicación de los guardias. Nadie se moverá de ese sitio hasta nueva orden. Guarden las pilas y obedezcan inmediatamente o sea, por lo que dice cualquier indicación de los guardias. Eva, Eva, esa bandera no es la de tus amigos. ¡Evalan! 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 ¿Está aquí la familia de Evalan? ¡Evalan! ¡Evalan! ¿Está aquí la familia de Evalan? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Venga, ha habido un error, pero estos señores han entendido que ustedes en su condición de sefardíes son españoles. Gracias, muy amables. Vengan por aquí, por favor. Gracias, vamos. Vamos, rápido. Vamos, rápido. ¡Vamos, mamá! Acompáñenme, rápido. ¡Vamos, al camión! Sí, sí. Ya están en el camión todos los que teníamos en la lista. Ayúdenles a subir. Venga, vamos. ¡No te detengáis! ¡Arriba, arriba! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡España! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Aquí que es de España? Sí. ¿Española? Española. Es española. Ahora no tengo su documentación aquí. Se la trairemos hoy mismo. Vámonos. Venga. Venid con nosotras. Son españolas. Son españolas. No son suficientes. Tenemos que salvar a todos los que pagamos. Bien. Todos los que tritan familia española, suban al camión, por favor. ¡Súban al camión! ¡Españoles! ¡Separdíes! ¡Al camión! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Pequeña! ¡San yure! Que tú también eres española. Vamos. No te preocupes. Ya estás. Si hay algún ciudadano español que haya perdido el salvoconducto, que suba al camión. Cózela, a ver ahí. ¡Separdíes! ¡Son españoles! ¡Al camión! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Separdís! ¡No hay nadie más español! ¡Usted también es sefardíe! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cerran las puertas! ¡Inseñándolas! ¡Pero se puede saber qué está haciendo, ya tiene a sus judíos, así que márchense de aquí antes de que me arrepienta y vuelva a subirlos a los trenes! El gobierno húngaro me ha autorizado a llevarme a todos los españoles y eso es lo que hago. ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Váyanse de aquí! ¡Me repito que tengo autorización del gobierno húngaro para llevarme a los españoles! ¡Aquí lo dice! ¡Pues mucho me temo que entonces tendré que subirlos de nuevo! ¡No, mamá, quédate! ¡Sabe una cosa! Los rusos están a las puertas de la ciudad y pronto va a necesitar de nuevos amigos. Sí, Excelencia, le aseguro que hoy mismo yo... No, 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 no se preocupe. Voy a ocuparme personalmente del asunto. Asumo toda la responsabilidad, Excelencia. Excelencia... ¿Pasa algo? Esta mañana recibió un telegrama del Ministerio Español. Me temo que no han sido buenas noticias. Era como un trafico que me decía. De hecho,antineises fuiste la palabra de la cara de Dios a ese momento, pero no era muy interesante... Oh, nada. ¿No настроías descal Es una decisión de mi gobierno que yo como español y como funcionario no puedo por menos que acatar. Personalmente me gustaría no tener que marcharme en estas circunstancias, pero aquí no es mi voluntad lo que cuenta. Les dejo el saldo de mi cuenta corriente para que puedan seguir con los gastos y manteniendo a los protegidos. Si surgen problemas, llamen a la alegación sueca. Ellos están tan comprometidos en esto como nosotros. También pueden llamar a la Cruz Roja y a Monseñor Rota. Y a Monseñor Rota. Monseñor Rota. Don Ángel, a buen seguro usted nos ha salvado la vida a todos. Y eso difícilmente lo vamos a olvidar. Muchísimas gracias, don Ángel. Les llevo a todos en mi corazón. Gracias por todo. El 13 de febrero de 1945, las tropas del ejército rojo tomaron Budapest. De los 825.000 judíos que había en Hungría al comienzo de la guerra, apenas sobrevivieron al exterminio 260.000. Según los cálculos oficiales, entre 5.000 y 6.000 judíos se salvaron gracias a la actuación del encargado de negocios español, Ángel Sanzbriz, el ángel de Budapest. Durante 35 años, Ángel Sanzbriz continuó su carrera diplomática representando a nuestro país por medio mundo. Murió en 1980 como embajador de España en el Vaticano. En 1991 el Parlamento de Israel le concedió el título de Justo entre las Naciones. Giorgio Perlaska asumió la responsabilidad de proteger a los judíos hasta el extremo de hacerse pasar por el nuevo encargado de negocios de la legación española. Murió en Padua, con 82 años, sumido en la más absoluta pobreza. Al igual que Ángel Sanzbriz, Perlaska fue reconocido con el título de Justo entre las Naciones. Raúl Wallenberg desapareció en Budapest al final de la guerra. Se sospecha que fue hecho prisionero por los soviéticos y acusado de espionaje hasta su ejecución en 1957. Monseñor Ángelo Rota permaneció en Budapest hasta el final de la guerra. Regresó al Vaticano y pasó el resto de su vida activa en un oscuro puesto burocrático de la Secretaría de Estado. El almirante Horthy fue confinado por los alemanes junto con su familia en Baviera hasta el final de la guerra. Juzgado en Nuremberg por los aliados, salió libre de cargos. Zoltán Farkas fue alcanzado por una bala perdida a finales de enero de 1945 cuando cruzaba una plaza de Budapest. Adolf Eichmann huyó de Alemania al final de la guerra y se refugió en Argentina, donde fue secuestrado en 1960 por un comando de los servicios secretos israelíes. Fue trasladado clandestinamente a Tel Aviv, juzgado en medio de una gran expectación internacional y ejecutado en 1962. Edmund Wissenmayer fue juzgado en Nuremberg y condenado a 20 años de prisión. Apenas cumplió 7. De los restantes miembros de la legación española, la señora Tourné, Gastón y Barrueta, no existe noticia alguna. La familia de Eva Lang se salvó al completo. Actualmente viven en Budapest. Actualmente viven en Budapest seguido de la generación, el gran跑 de la guerra y laAr워요 en Nam verdict. Gracias.